Hola, profe. Hola, Francisca, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. ¿Todo bien acá? Ya, vamos a esperar más, compañeritos. Bueno, me atrasé un poquito porque este asunto del computador está un poquito pegado, pero ya está todo ok. A los 2.03. Ya me ha llegado ahora mismo, vamos a esperar un poquito más a Francisca, pero voy a dirigir la clase. Bueno, vamos a colocar la presentación mientras tanto. Hola, Constanza, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, profesor, buenos días. Hola, Matías. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Bien y usted? Bien, todo bien, gracias. Iniciando ya la jornada de tarde, bienvenido. Bienvenidas también. Bien. Bienvenido, Martín. Ahí están entrando lentamente a la sala. En dos minutos más iniciamos ya, propiamente, tras la clase. Este día va a ser una clase más o menos acotada. Más que todo les quiero mostrar un set de ejercicios que les preparé para que vean el calibre o, más que todo, la forma en que yo generalmente hago las preguntas. Son preguntas típico de enunciados, ¿cierto? Y es para la alternativa correcta. Preguntas de estándar. Por eso es que les traje un set de preguntas. Son poquitas, pueden ser como unas cinco o seis, para que vean cómo va a ser el trabajo de la próxima clase, ¿se recuerda que era el 23? Tenemos un trabajo que puede ser de forma individual o grupal, que va a corresponder a la última nota de este curso. ¿Ok? Eso es. A ver. Ya tenemos entonces en la sala Constanza, Lisa, Ancésica, Isabel, Martín, Matías, Yasmín, y ahora se agrega Sofía. Hola, profesor. Hola, ¿cómo estás, Sofía? Bien, ¿y usted? Todo bien. Todo bien por acá, gracias. Qué bueno. Gracias. Hoy día va a ser una clase más o menos acotada, como le estaban comentando a sus compañeros, donde ya vamos a terminar con este tema de la estructura de los sismos, de la estructura, perdón, de la Tierra, que tiene que ver con este asunto de los sismos, ¿ya? Eso es lo que vamos a terminar el día de hoy. Una de las actividades que, bueno, que era sugerida simplemente, era que ustedes averiguaran más o menos el grosor, ¿cierto? El grosor o el grande rasgo de la densidad de la Tierra y la temperatura, ¿no? Así que ya, vamos a iniciar, ya estamos en la hora, ya son las 2.06, así que buena hora para poder iniciar. Bienvenidos, bienvenidas a todos, gracias por estar acá. Es una hora un poco complicada de repente, porque estamos almorzando, estamos terminando de almorzar, o algunos se saltaron al almuerzo, van a almorzar después de esta clase, ¿cierto? O sea que, claro, es un poquito complicado en ese sentido, así que por eso es que siempre agradecer que ustedes estén acá al pie del cañón, ¿cierto? Y viendo qué es lo que se está haciendo en física y qué es lo que va a pasar, ¿ya? Así que, bueno, ya vemos 10 personas, ustedes ya saben entonces que tuvieron notas con el profesor Manuel, ¿ya? Y van a tener una nota conmigo, que es un trabajo grupal sobre preguntas de sismos, ¿ya? Vamos a iniciar entonces. Vamos a iniciar. Voy a mostrarles el libro, el texto del estudiante. Catalina Fuenzalía está ingresando. Un segundito. Estoy buscando. Oye. Por ahí yo tenía mi presentación, pero también les quiero mostrar lo que habíamos quedado en la clase pasada. Álvaro. Nosotros habíamos estudiado ya este tema de los sismos, vimos lo que era el epicentro, el hipocentro, vamos a repasar hoy día eso, ¿ya? Vimos cómo se propagaban las ondas, ¿cierto? Se estaban varias ondas, las ondas primarias, las ondas secundarias, las ondas serie, las ondas Rayling, ¿cierto? Y también habíamos estudiado un poquito de la estructura de la Tierra, ¿se acuerdan? Y también había una pequeña actividad que era para simplemente que ustedes, dentro de lo posible, pudiesen averiguar lo siguiente. ¿Son ambos modelos igualmente válidos? Bueno, ustedes recordarán que existen dos modelos. Uno que explica la estructura química de la Tierra y se le llama modelo estático. Ahí está. El modelo estático explica la composición química del interior de la Tierra. Entonces se exponen tres capas, principalmente, corteza, manto y núcleo. Pero también había otro modelo que se llama modelo dinámico que consideraba varias capas de la atmósfera. ¿Se acuerdan de esto? La estructura de la Tierra. ¿Se acuerdan que vimos esto? Sí, profe. Sí. Gracias. Bueno, alguien averiguó lo siguiente. ¿Qué características tienen las capas de cada modelo? Investiga sobre su grosor, estado de densidad y temperatura. ¿Alguien averiguó algo sobre eso, por casualidad? No, profe, yo no. ¿De verdad? ¿Tú demás? ¿Tampoco? Ya. Bueno, la idea era que usted tenía dentro de su tiempo, obviamente, como sugerencia, que averiguara qué pasaba con la densidad y la temperatura. Más que todo, investigar sobre las características. Hoy día vamos a ver esto específicamente. ¿Qué es lo que pasa con la densidad? ¿Qué es lo que pasa con la temperatura a medida que yo me voy acercando a la Tierra, al centro de la Tierra? Entonces, habíamos quedado en esta página 66. Bueno, ahí viene un experimento en donde emula un sismo, ¿cierto? Un entretenido, digamos, pero no necesariamente lo hagan. Y posteriormente viene la energía liberada y eso también lo acabamos de ver hoy día. Es decir, cómo se mide un sismo, ¿ya? Cómo se mide un sismo. Eso es lo que vamos a ver también el día de hoy. Vamos a ver varias cositas. Entonces, voy a dejar de presentar el libro y ahora vamos a ir a... Repetir, ¿qué tengo preparado? Acá tenemos entonces, hoy día estamos a 16. El objetivo será conocer la estructura interna de la Tierra. Ya la hemos conocido, ¿cierto? Así que ya tenemos algo adelantado, digamos. Y conocer las escalas para medir sismos. Eso es simplemente lo que vamos a hacer el día de hoy. Habíamos entonces hablado que la estructura interna de la Tierra se podía explicar de dos grandes modelos. El modelo estático se basa en la composición química y tiene tres capas, que es la corteza, el manto y el núcleo. Y el modelo dinámico, que se basa en el comportamiento mecánico. ¿Eso qué quiere decir? El comportamiento mecánico, que se analiza mediante el movimiento de las capas. El movimiento de las capas. Este modelo dinámico ya tiene varias capas más. Se encuentra la dinósfera, que es la capa más externa, donde se encuentra la corteza. La astenosfera es la capa superior del manto. La mesósfera es la capa inferior del manto. Y cuando llegamos al núcleo, hablamos de dos núcleos. Un núcleo externo y un núcleo interno. El núcleo externo es el núcleo que está en constante movimiento. De hecho, a ver si puedo sacar un lábizito acá. Un lábizito acá. Pero lo voy a dibujar entonces en el jump. En la pizarra del jump. Bueno, principalmente entonces tenemos a esta esfera, ¿cierto? Un modelo de esfera del manto tierra, ¿cierto? La capa externa es el modelo dinámico. La capa externa se llama litósfera. Litósfera es donde se encuentran los océanos, las placas tectónicas, toda la corteza. Más abajo tenemos la zona más alta del manto, la zona alta del manto, que se llama astenosfera. Astenosfera. Después, más abajo, ya acercándonos al núcleo, tenemos la parte más baja del manto, que se llama mesósfera. Mesósfera. Y acá, cuando nos vamos acercando al núcleo, tenemos un núcleo externo. Núcleo externo. Núcleo externo. Y acá tenemos un núcleo interno. Interno. ¿Ya? El núcleo externo está en constante movimiento. Y aquí lo que hay principalmente en el núcleo externo, los componentes que se llaman níquel y hierro. El FE y hierro. Ese movimiento de níquel y hierro, que se mueve en el núcleo externo, provocan lo que conocemos como campo magnético de la Tierra. El campo magnético de la Tierra, ¿qué lo provoca? Lo provoca el núcleo externo de la Tierra. Sin ese núcleo externo, no existiría magnetósfera, o simplemente campo magnético. Y la otra particularidad es que el núcleo interno es sólido. Es sólido. No tiene movimiento, digamos. Es sólido. ¿Cierto? Es sólido. ¿Por qué es sólido? Porque todas las capas externas presionan al núcleo interno. Y esa presión hace que este núcleo se mantenga sólido. Sólido. Ahora, ¿qué pasa con las densidades? Supongamos que yo estoy en este punto, en el punto más externo, ¿cierto? De la corteza. Y, por alguna razón, yo quiero ir al núcleo, como Julio Verne, ¿cierto? Hay un librito que habla sobre el centro de la Tierra. Entonces, ¿con quién me voy a encontrar? Me voy a encontrar con varias capas, la verdad, me voy a encontrar con varias capas. Pero específicamente, ¿qué ir a pasar con la densidad y con la temperatura? Bueno, a medida que yo me voy acercando al núcleo, la temperatura aumenta. Esto hay que considerarlo. Tengo muchas rayas acá, así que vamos a hacerlo en la otra pizarrita. A medida que yo me acerco al centro, la temperatura aumenta. Eso es que tengo en consideración. A medida que yo me alejo del centro, de la Tierra, la temperatura es minovítrico, o sea, lo contrario, ¿cierto? Y qué pasa con la densidad, también aumenta. También aumenta. Es decir, se va haciendo cada vez más pesado las capas. A medida que yo me voy acercando al núcleo. Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Eso es lo que ocurre actualmente. Recuerden que esto, cómo se ha medido, cómo se han dado cuenta, no es que alguien haya ido al centro de la Tierra o haya llegado alguien a la, por ejemplo, al manto, ¿cierto? Y haya descubierto esto, ¿no? Son solamente por medidas indirectas, que son las ondas. Ocupan las mismas ondas sísmicas justamente para poder calcular, más o menos, cómo es el interior de nuestro planeta. Vamos a nuestro PPT. Ya, entonces, no sé, estamos conociendo un poquito más cómo es la corteza terrestre, el interior de la Tierra. Acá tenemos algunos, a ver, tengo una imagen más adelante. Acá. Acá tengo un grosor aproximado a las capas de la Tierra. ¿Se acuerdan que una de las preguntas era esa? ¿Cómo es el grosor, más o menos? Bueno, el grosor de la corteza, esto incluye océanos, continentes, acatectónicas, es más o menos de 570 kilómetros de la corteza terrestre. Ese es el grosor de la corteza. El manto, en su plenitud, en donde interviene la parte alta, la astenósfera y la mesósfera, en conjunto suman 2850 kilómetros. Y de hecho, es la zona más pronunciada, más grande, digamos, de la Tierra. El núcleo externo posee 2200 kilómetros, no deja de ser, ¿cierto? 2200 kilómetros. Y el núcleo interno tiene un grosor más o menos de 1270 kilómetros. Más o menos. Bueno, si sumamos todo esto, nos dan aproximadamente un radio de la Tierra de 6400 kilómetros. Ese es el radio de la Tierra, justamente. Más o menos 6370 kilómetros, que generalmente uno lo redondea a 6400 kilómetros, puede hacer cálculos más sencillos. Este es el radio de la Tierra, Jónez, 6400 kilómetros. Radio de la Tierra, 6400 kilómetros. Y por eso es que Chile, cuando hablamos de Arica Punta Arenas, ¿se ha fijado? ¿Cierto? Son 4000 kilómetros. Versus el radio, que es 6400 kilómetros. O sea, Chile es bastante largo si lo comparamos con el radio de la Tierra. ¿Ya? Bien. Acá, en la idea anterior, hay algo muy importante que justamente ratifica lo que les estoy comentando. De que, si nosotros hablamos, ¿qué es lo que ocurriría si nos acercamos al centro de la Tierra? Independiente del modelo, como dice acá, las capas aumentan en densidad y temperatura a medida que se acercan al centro del planeta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿O todo claro? Todo claro. Perfecto. Súper. Muchas gracias. A ver si alguien quiere entrar a la sala, porque estoy con el PPT, con la presentación, digamos, activa, entonces de repente no veo las notificaciones. Ya. No hay nadie aquí. No hay nadie que cree en la sala. Ok. A ver, vamos con esta pregunta. Vamos con esta pregunta. Dice, si Julio Verne hubiese realizado, hubiera realizado, su viaje al centro de la Tierra, al avanzar desde la superficie hacia el núcleo, debiese detectar, hubiese detectado, uno, sectores de densidad creciendo, dos, una disminución en la temperatura, tres, sectores sólidos y líquidos. ¿Cuál es la respuesta correcta? Uno y tres, uno y tres, uno y tres. Uno y tres, qué rapidez, qué rapidez. ¿Todo de acuerdo con uno y tres? Sí, la respuesta es correctísima, uno y tres. Habíamos dicho entonces que la temperatura, a medida que yo voy acercándome hacia el centro, ¿cierto? Tenemos un aumento de temperatura. Yo no podría decir, pero ¿por qué se da eso? Bueno, eso tiene que ver con la formación de la Tierra. Me encantaría explicarle cómo se formó la Tierra, pero podríamos pasar todo el día hablando de cómo pasó eso, digamos. Muy entretenido saber cómo nació la Tierra. Pero bueno, se los resumo. Simplemente la Tierra nació como un trozo de roca, ¿cierto? Después de que nació el Sol. Y las sucesivas choques que tuvo con los meteoritos, los meteoritos traían agua, y también las sucesivas choques con los cometas, que también traían mucho más agua, fueron entonces incrustándose en esta pelotita, digamos, en esta bola de roca que era la Tierra, y fueron generando roce, mucho calor al interior, y además con el tiempo esa agua comenzaba a borrarse justamente por este calor que les tomó, esa agua necesariamente se empezó a evaporar, pero se quedó atrapada alrededor de la Tierra por efectos gravitacionales, ¿cierto? Porque lo atrajo la Tierra y formó atmósfera, ¿ya? Y por eso entonces que la Tierra se mantiene tan caliente internamente. Y el 1 dice sector de densidad creciente, justamente a medida que yo voy a sacarlo al número, tenemos un aumento de densidad, el 2 ya sabemos que es falso, y el 3, hablamos de sectores sólidos y líquidos, ¿cierto? Ahí tenemos una clara diferencia, ¿cierto? Entre el núcleo externo y el núcleo interno. El núcleo interno es sólido y el núcleo externo es líquido. Así que completamente de acuerdo con el 1 y el 3. Bien, y con esto entonces cerramos el tema de la estructura de la Tierra, ¿ya? Eso simplemente, más que todo hay que conocer a los velos, digamos, que es lo que ocurre a medida que vamos a estar hacia el núcleo. Y ahora vamos a volver entonces a nuestro tema específico de sismos. De sismos. Ya vamos a aplicar, vamos a profundizar un poquito más sobre las escalas y cómo es que se pueden medir los sismos. Bien, entonces vamos a ir a la página 70 y 71 del libro del texto del estudiante. Si alguien todavía no lo tiene, me indica, yo le puedo enviar el link. Página 70 y 71. Página 70 y 71. Aquí estamos. Vamos a empezar. Para medir la energía liberada por un sismo, ya sabemos entonces que un sismo es una onda, ¿cierto? Y recuerden que las ondas son energías, ¿cierto? Que se liberan, en este caso, de dónde viene esa energía justamente es por el movimiento de placas. Ese movimiento genera mucha energía. Y eso se transmite en forma de onda y esta onda es la que genera las vibraciones en el piso, ¿cierto? Nosotros nos asustamos, bueno, en realidad no todos, digamos, algunas personas se asustan. Por este tema de la vibración. Entonces, existen dos escalas para poder medir estos sismos. La primera es la escala de Richter, que mide la magnitud del momento sísmico. En unas palabras más simples, mide la energía liberada. La energía liberada. En la actualidad es la más utilizada, ¿cierto? No se satura para sismos de gran magnitud. Bueno, hay una variación de la escala de Richter que se llama la variación de la escala de Richter de momento sísmico, digamos. Eso es lo que estudian a nivel técnico, digamos. Pero lo que tienen que saber ustedes es simplemente la escala de Richter. Nada más. ¿Qué es lo que mide la escala de Richter? Mide sismos de baja o alta magnitud. ¿Qué significa esto de baja o alta magnitud? Significa de baja o alta energía, simplemente. Eso hay que tenerlo claro. Esto se refiere a esta magnitud, se refiere energía. 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 Las escalas de magnitud no son lineales, sino que logarítmicas. Es decir, un sismo de 4. Acá voy a hacer una... Podríamos decir una fe de rata, digamos, del libro. Porque acá tiene un detalle el libro. Las escalas de magnitud no son lineales, sino que logarítmicas. Las escalas logarítmicas, ¿ya? Las escalas logarítmicas, o bien las funciones logarítmicas. Ustedes probablemente no las han visto todavía en el colegio, en matemáticas. Las escalas logarítmicas sucede lo siguiente. Acá tenemos un gráfico y necesariamente las escalas logarítmicas van aumentando, 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 aumentando. Pero no aumentan linealmente, sino que aumentan justamente, como dice la palabra, logarítmicamente. Logarítmicamente. En este caso, ¿qué significa eso? Es decir, un sismo de 4 grados de magnitud no es el doble de uno de los dos, ¿cierto? Por ejemplo, uno podría decir, ya, un día ocurrió un sismo de grado 2, y después ocurrió un sismo de grado 4. Entonces uno dice, bueno, el doble, el de grado 4 es el doble del anterior. Y la respuesta es no, porque eso sería solamente si fuera una escala lineal, ¿cierto? Una línea. Acá tenemos una escala logarítmica, por lo tanto, mucho más grande. De hecho, es 100 veces más grande. Por eso es que acá se pasaron en un cero. Pasaron en un cero. Así que ahí necesariamente... De hecho, lo voy a volver a explicar en la pizarrita de Jam. Que quede bien claro esto. ¿Qué? Supongamos que tenemos un sismo de 5 grados versus un sismo de 8 grados. Como el que hubo acá en Santiago, como el que hubo en el Japón. De 8 grados. Entonces uno podría decir, bueno, a veces fue más fuerte el 2 grados. Y la respuesta es la siguiente. Usted coloca un 1 y coloca tantos ceros como la diferencia que hay entre ellos, entre esos números. ¿Cuál es la diferencia entre 5 y 8? Es decir, la resta. 3. 3, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos numeritos, cuántos ceritos colocamos? 3. 3. Es decir, gracias. Es decir, ¿cuántas veces fue más intenso o más fuerte, podríamos decir, el de grado 8 con respecto al de grado 5? Mil veces más. Mil veces. O sea, algo, o sea, si ya el de 5, el de 5 grados se siente más o menos intenso, digamos, porque, claro, para nosotros estos 5 grados somos un país sísmico, estamos acostumbrados a este tipo de semblores, hay muchas edificaciones que están hechas y casas que están hechas para este tipo de sismos. Por ende, para nosotros, los chilenos, 5 grados probablemente sea un número bajo, pero 5 grados, por ejemplo, en alguna zona de México, puede ser muy potente. O sea, imagínense para ellos que sea un terremoto de 8 grados. Significa que si ellos lo sintieron fuerte, el de 5 grados, es decir, ¿cómo van a sentir, digamos, el de 8 grados? Bueno, con una intensidad mil veces mayor. A eso se refiere, entonces, que sea una escala logarítmica. Lo mismo si nosotros comparamos, por ejemplo, una escala, un grado 7, que uno podría decir, ya, ahí estamos ya un poquito acá, con un grado 7, ya nos asustamos, ¿cierto? Acá en Chile, ¿cierto? Eso ya podría ser más o menos fuerte para nosotros, ¿cierto? Si lo comparamos con una escala 9, como, por ejemplo, ha habido en Sumatra, Indonesia, en Indonesia ha habido un montón de sismo, digamos. Eso tiene que ver con la estructura interna que tiene esa zona de Indonesia. 9 grados acá. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿cuántas veces es más fuerte, digamos? ¿Cuántas veces más libera energía el de 9 grados con respecto al de 7 grados? Y la respuesta es 100 veces más. Porque la diferencia entre 9 y 7 son 2, por lo tanto, usted coloca 100. O sea, imagínate, 7 grados, que ya para nosotros es más o menos peligroso, ¿cierto? Con un 9, que es 100 veces mayor, ¿cierto? Ahí ya hay varios desastres, digamos, hay varias complicaciones con un grado 9, ¿cierto? Nosotros tuvimos, de hecho, nosotros en el 2010, ¿cierto? Tuvimos un remoto de 8,8, ¿ya? Y es por eso que fue tan intenso. Bueno, eran muy pequeñitas, la verdad, cuando pequeñitas y pequeñitas en esa época. Así que, eso es la escala logarítmica, Jorge. Eso es lo que trata de explicar el libro ahí, que en realidad ahí se pasó un cerito, como les digo. Ahí se les pasó un cero. Bueno, porque simplemente 100 veces más, ¿ya? 100 veces mayor, no 1000 veces mayor. Así que, ojo con eso. Bueno, acá hay ejemplos de magnitudes de terremotos que han habido a nivel mundial en Chile. Por ejemplo, el terremoto de Valdivia. Bueno, ese numerito también, si ustedes lo buscan, habla de 9,6, habla de 9,5, por ahí se mueve. Bueno, es el sismo registrado de mayor magnitud en la historia de la humanidad. Justamente. Y de hecho, en ese entonces no había tantos registros visuales como hoy, ¿ya? De hecho, se sacó un estimado de cómo podía ser el sismo en ese entonces. De hecho, hay una escala, que vamos a ver más adelante, que es la escala de Mercalli, que habla sobre los daños, ¿ya? Y en ese caso, el número máximo que tiene la escala de Mercalli es 12, que prácticamente significa destrucción total. Tenemos en Alaska, en Estados Unidos, en 1964, 9,2, no deja de ser. Sumatra. Sumatra. De hecho, hay una película basada en Indonesia que se llama Lo Imposible. Lo Imposible. No sé si alguien lo ha visto, esa película. Habla de una familia que fue a Indonesia, fue a vacacionar. Y, bueno, un hotel muy lindo, ¿cierto? Y lamentablemente se encuentran con este terremoto. Este terremoto generó un tsunami, pero gigantesco, que arrasó con todo a su paso. Así que, terrible, terrible este asunto de los terremotos, sobre todo las personas que viven cerca de las playas, digamos. Están en las playas. Tohoku, Japón, 2011. ¿Cómo se llama la película? Lo Imposible. Lo Imposible. Ahí para que la vean el fin de semana. Bien entretenida, la verdad. Bien entretenida. De hecho, ganó varios premios y todo. Lo Imposible, ¿verdad? Sí, yo la vi. ¿La vio? ¿Cómo la encontró? Bueno, o sea, es que de hecho la busqué porque salía el actor Tom Holland de pequeño. Y después me pegué a la película. Sí, sí, Tom Holland salía de pequeño, justamente. Justamente. Mi papá era... ¿Cómo se llama este actor también? Que fue famoso. ¿Cómo fue el nombre? A ver. Pancho Melo. No, no, no. No, no, sí. Evan McGregor. Evan McGregor. ¿Me suena por lo menos el nombre? Evan McGregor. Él es papá del niño, digamos, de Tom Holland. Y claro, van a vacacionar a esta zona, como les digo, paradisiaca, ¿cierto? Pero lamentablemente se encuentran con este terremoto. Así que, bueno, es recomendable. Recomendable. No, no. No es que sea algo que uno dice, ah, qué triste. No, no. Es que la acción, como hacen la película, es bien entretenida. Así que, recomendable. Ohoku Japón 2011 generó uno de los tsunamis más devastador de la historia. De hecho, el que hubo en el 2011 en Japón, ellos estaban preparados. No sé si han escuchado ustedes esta información. Pero ellos siempre han estado preparados para los tsunamis. Pero fue tan tremendo este tsunami, que todo lo que ellos tenían preparado, todos estos maquinares que tenían para poder protegerse de la bola gigante, no sirvió para nada porque vinieron con las más grandes de las que esperaba. De hecho, hubo una zona de Fukushima donde este tsunami arrasó también con la zona de nuclear que había, una instalación nuclear, y dejó la escoba. Dejó la escoba en el 2011. Sumatra nuevamente, 2007, con un 8,5. Chile, 2010. Chile también, ¿cierto? Súper, súper, altamente sísmico. Este es el discutido del 2010, 8,8, desde el 1960, ese terremoto más devastador registrado en Chile. Obviamente, después del de 1960, por suerte. Y aquí, que hubo un 7.0. Así que, bueno, aquí hay varios ejemplos. Hay muchos ejemplos más, muchos terremotos más, ¿no? Pero estos son como los más representativos. De hecho, son los más, los que tienen mayor liberación de energía. ¿Ya? Bien. Entonces, ya para pasar a esta escala, y después tenemos las consecuencias. Volvamos a nuestro PPT. Volvamos a nuestro PPT. Volvamos a nuestro PPT. Volvamos a presentar, y ahora presento nuevamente el PPT. Entonces, como les comentaba, existe la escala de Richter, ¿ya? Que mide la energía liberada que viene desde el hipocentro. Esa es otra palabra, ¿cierto? La medición posee un valor único, es independiente de la posición del observador, y las magnitudes se expresan a partir de 2.0. En todo caso, igual se pueden medir antes de 2.0, pero son prácticamente no son importantes para los geólogos. ¿Ya? Y la segunda escala, que es la que vamos a ver ahora, es la que mide intensidad. ¿Ve la diferencia? La escala de Richter mide la energía liberada, y la escala de Mercalli mide la intensidad. Y la intensidad tiene que ver con el nivel de destrucción. En este caso, porque es poco confiable en la escala de Mercalli, debido a que, como estamos hablando de nivel de destrucción, solamente se basa en la percepción de las personas, los efectos y daños causados a las estructuras. Es decir, se basa solo en lo que es la destrucción, y solo en lo que dicen las personas. Es decir, no hay ningún instrumento, digamos, no hay ningún instrumento que diga si en realidad fue más fuerte en esta zona que en esta zona. Solamente por, si se cayó un edificio, quiere decir que la escala de Mercalli fue altísima, digamos. Como ocurrió acá en Chile, hay un edificio que, el único edificio que se cayó, que fue en Concepción, lamentablemente, le llaman zona cero. No se pueden caer los edificios, están hechos para que no se caigan, digo. Entonces, claro, ¿cómo se cayó? Mala construcción, simplemente. Mala construcción. Bueno, el asunto está en que la escala de Mercalli solamente mide intensidad, ¿verdad? Se basa en lo que dicen las personas. En cambio, la escala de Richter es mucho más confiable, porque ¿cómo se mide esa energía liberada? ¿Cómo nosotros sabemos que de grado 2, de grado 5, de grado 7, de grado 9? Porque se usa un instrumento llamado sismógrafo, que ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a ver entonces cómo se registra un sismo, ¿ya? Cómo se registra un sismo. Y esto, obviamente, que está basado en la escala de Richter, porque se mide mediante sismógrafos. Entonces, vamos a ir a la página 68. Antes de ir a la página 68, acá les coloqué una imagen en donde, fíjense, voy a sacar esto. Supongamos que estos triangulitos rojos, no sé si se los alcancen a ver, estos triangulitos rojos, son zonas donde hay un sismógrafo. Es decir, los sismógrafos, ya les voy a mostrar cómo un sismógrafo es una agujita, digamos, que tiene tinta, suelta tinta, y a medida que va corriendo la hoja, va fallando necesariamente de acuerdo a la vibración que tenga. Por lo tanto, todos estos sismógrafos, ¿ya? Están acá. Y en varias zonas de Chile, en varias zonas del mundo, hay sismógrafos. Estos sismógrafos registran el movimiento, ¿ya? Acá tenemos SA, BCA, THA, digamos, son nombres que simplemente le colocan de acuerdo a la localidad. Entonces, lo que hace cada sismógrafo, una vez que sucede el sismo, supongamos que estamos todos tranquilitos, ¿cierto? Estamos todos viendo nuestra vida, y de repente hay un terremoto. Entonces, ¿cómo uno se da cuenta de dónde fue? Porque uno puede decir, bueno, puede ser del norte, puede ser del sur, puede ser del oeste, del este. Bueno, ¿qué es lo que hacen estos tipos? Generan, por matemáticas, ¿cierto? Generan un cierto radio a la redonda, ¿cierto? Un cierto radio, en realidad distintos radios, ¿ya? Hasta aquí, uno de esos radios, digamos, uno de esos círculos, choque o necesariamente se intersecte con los otros sismógrafos. Eso, ¿cómo se llama? Se llama triangulación. Es decir, este sismógrafo que está acá abajo, el sismógrafo está acá arriba, a la izquierda, digamos, lo que hace es triangularse. ¿Qué significa eso? Que van a mandar señales, necesariamente señales, de dónde, de dónde se, no es que manden señales, sino que de dónde se registraron estos tipos de movimientos. Entonces, claro, entre ellos se van a poner de acuerdo qué números recibieron y donde les dé el mismo número a los tres, en qué localidad les dio el mismo número a los tres, la misma cantidad de dilaboración de energía, digamos, la misma escala, en esa zona se va a encontrar el epicentro. Por esencia, más abajo se va a encontrar el hipocentro, ojo, que está hacia adentro de la tierra, ¿cierto? Por lo tanto, mediante el método de la triangulación es como se detecta un sismo. Ahora entonces vamos a ir a la página 68 para poder complementar lo que les estoy comentando. Bueno, la página 68, ¿no te volvemos un poquito entonces? Entonces, claro, aquí está. ¿De qué manera se registra la onda sísmica? Eso ya será la pregunta, ¿cierto? Las ondas sísmicas se propagan desde el foco a través de la litosfera terrestre, la litosfera ya sabemos que es la corteza, ¿cierto? Para detectar el lugar donde ésta se genera, el epicentro y el hipocentro. Es necesario una red de a lo menos tres estaciones sismológicas. A partir de los datos aportados por cada estación, es posible aplicar el método de la triangulación y de esta manera determinar el lugar del origen del sismo. Es decir, donde necesariamente se intersecten las tres señales, digamos, que se siguen cada sismógrafo, es ahí entonces donde vamos a tener el epicentro. Bueno, aquí también hay unas distintas estaciones que salen en su dibujo, en la página 68, ¿cierto? Claro, y van emitiendo ciertos círculos, como les digo, y donde se intersectan esos tres círculos, que en este caso dio acá en el agua, pero dentro del océano, necesariamente ese es el epicentro. Las diferencias en las distancias y tiempos detectadas en las ondas S y P permiten localizar el lugar del origen del sismo. Es decir, el tiempo que se demora S y P, recuerden que las ondas P son las ondas primarias, son las que llegan primero, y las ondas S, las ondas secundarias, son las que llegan después. Como hay una diferencia de tiempo, esa diferencia de tiempo es la que le sirven a los científicos para poder detectar dónde está el epicentro. Es así entonces cómo se registran los sismos y cómo lo hacen mediante este instrumento, este aparatito que yo les comentaba, que está al interior de una estación sismológica que se llama sismógrafo, que permite hacer un registro gráfico de un evento sísmico. A medida que un sismo se desarrolla, una aguja marca sobre un tambor móvil, se va moviendo este tambor con una hojita, ¿cierto? Va marcando con los cambios de vibraciones. Los sismógrafos actuales usan una memoria digital en lugar de un tambor, claro. Han avanzado, ¿cierto? Ya necesariamente hay una vibración igualmente, la aguja, ¿cierto? Pero esas líneas, ¿cierto? Esas líneas se van registrando ya en una especie de tablita, digamos, donde simplemente se va registrando la vibración. El registro de un sismo se denomina sismograma, es un diagrama de los sismos, y en este las primeras ondas se detectan son las ondas P, y luego las S, y finalmente las ondas superficiales. Eso principalmente. Bueno, esto ya es más técnico, digamos, pero en esencia, quiero que se ocupe para poder medir un sismo, necesariamente un sismógrafo. Estamos con esto, entonces. Y vamos con... Preguntitas. Vamos con esta preguntita. Respecto de las escalas de Richter y de Mercalli para movimientos sísmicos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La escala de Mercalli se usa cada vez menos debido a sus inquisiciones. P. Ambas se miden con sismógrafos, pero de diferente tipo. C. La escala de Richter se puede emplear con sismos de cualquier intensidad, pero no la de Mercalli. E. La escala de Richter mide la intensidad del sismo, y la de Mercalli mide la energía liberada. Y. La escala de Richter mide la energía liberada del sismo, y la de Mercalli sus efectos destructivos. ¿Qué crean ustedes? La escala de Richter mide la energía liberada del sismo, Estoy entre la E y la B. La E. La B. La E. Ya. ¿Los demás apoyan? ¿Los demás apoyan? La D. La D, dicen por ahí también. La E y la D. Ya, vamos, vamos, vamos por la tendría, a ver, vamos despertando. Dice, ah, la escala de Mercalli se usa cada vez menos, debido a sus imprecisiones. ¿Por qué se usa, por qué la escala de Mercalli no se usa tanto? No es debido a sus imprecisiones, por otra cosa, que yo nombré. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué será que no se toma mucho en cuenta lo de Mercalli? ¿Se acuerdan que les dije que era a base de la opinión de las personas? De lo que decían las personas. ¿Sí? Y es una escala que lo hace muy subjetiva. O sea, dependiendo de lo que vivió una persona, él va a decir, sí, en realidad fue bastante fuerte porque hizo daño aquí, hizo daño acá, me asustó mucho. Entonces, es una escala que en realidad no es muy confiable, porque depende de lo que dicen las personas. ¿Ya? No está basado en un instrumento, como el sismógrafo. Bueno, me olvidé de decir un ejemplo, que siempre lo digo en mis clases de sismos. Por ejemplo, si nosotros estamos sometidos a un terremoto de 7 grados, Santiago, de 7 grados, a una cierta profundidad, y sucede el mismo terremoto, pero en la zona norte, allá en Arica, donde todavía probablemente hayan casas de adobe, estas casas de barro, ¿cierto? Y sucede el mismo terremoto, 7 grados, a la misma profundidad. ¿Dónde va a haber más daño? ¿En la zona de allá de Arica o en la zona de acá de Santiago? ¿Dónde va a haber menos daño? O sea, más daño, perdón. ¿Dónde va a quedar más destrucción? En Arica. ¿Dónde está Arica? Allá en Arica, ¿cierto? En ese pueblito donde todavía hay casas de adobe, ¿cierto? Y probablemente se caigan esas casas. En cambio, aquí el de 7 grados, claro, acá nos vamos a asustar, se van a caer uno que otro vaso, ¿cierto? Pero necesariamente no se nos van a caer la casa, como sucede allá. Entonces, según Mercalli, ¿dónde es más fuerte el sismo? ¿Dónde es más destructivo el sismo? Allá en el norte. Por lo tanto, según Mercalli, probablemente allá sea grado 12. En cambio, aquí en Santiago, como Mercalli, según Mercalli, en realidad no hubo mucho daño, entonces más o menos lo vamos a dejar en 3, 4 grados. Por lo tanto, ¿cómo? Sabiendo que el mismo sismo, ¿cómo vamos a tener distintos números? No puede ser. Entonces, por eso es que Mercalli es muy poco confiable. ¿Qué pasa con el que dice ambos se miden con sismógrafos? No. Mercalli no se mide con sismógrafos, se mide mediante lo que dicen las personas, ¿cierto? Sí. La escala de Richter se puede emplear con sismo de cualquier intensidad, pero no hay de Mercalli. Es falso eso, porque la de Mercalli también es cualquier intensidad. La escala de Richter mide la intensidad del sismo y la de Mercalli mide la energía liberada. Habíamos dicho que la escala de Richter mide la energía liberada y la escala de Mercalli mide la intensidad del sismo. Eso tiene que ver con la intensidad, con el nivel de destrucción que hubo. Y la E es la correcta. ¿Por qué? Porque dice que la escala de Richter mide la energía liberada, es decir, lo contrario a lo que dice la D, y la de Mercalli sus efectos destructivos, que tienen que ver con la intensidad del sismo. ¿Ya? ¿Queda claro, Juárez? Sí. ¿Sí? Súper. Súper. Excelente. Y nos queda lo último. Nos queda lo último que tiene que ver con las consecuencias de los sismos. Y eso es lo último del día de hoy. Vamos a ir a la página 72 y 73. Yo la voy a siempre en los proyectos, ¿cierto? Vamos a la página 72 y 73. Y vamos a ver qué consecuencias tienen los sismos. Ustedes ya saben cuáles son, pero nunca están de más enunciarlos, ¿cierto? ¿Qué consecuencias tienen los sismos? Esta es la página 72. ¿Qué consecuencias tienen los sismos? Bueno, el típico, ¿cierto? Genera tsunami, ¿cierto? Si este sismo, si este sismo estuvo... A ver, Vicente Rojas, voy a ingresar. Si este sismo, entonces, fue al interior del océano, se va a crear un gran tsunami, ¿cierto? Tsunami significa, ¿cierto? Una gran ola, o más que conjunto de varias olas. La energía que se libera en la zona de ruptura de la corteza oceánica es transmitida en forma de ondas. Estas ondas son las que se propagan por el mar y necesariamente son capaces de salir por la playa, generando, obviamente, destrucción. Las ondas se propagan con una rapidez cercana de los 800 kilómetros por hora. Su altura casi no se distingue del oleaje. Pueden haber muchos oleajes, ¿cierto? Necesariamente es la fuerza con que sale de la playa, ¿cierto? Y la que impacta, por supuesto. A medida que la profundidad del fondo se reduce, la ola del tsunami aumenta de altura, pudiendo adentrarse varios kilómetros de tierra. Es decir, a medida que va siendo cada vez más alta la profundidad, ¿cierto? En este caso, que haya menos profundidad, bueno, es más controducente para las personas que están acá en la orilla, porque va a salir con más fuerza, o necesariamente se va a levantar más la ola. En cambio, si hubiese sido un poco más bajo, más profunda esta zona de la playa, necesariamente baja la altura del tsunami, necesariamente no hay mucho daño, ¿ya? Por lo tanto, esa es la primera consecuencia, ¿ya? Los tsunamis, la primera consecuencia de los sismos. Y otra consecuencia, tenemos los efectos en la sociedad y en la infraestructura. Son múltiples los efectos de un sismo de gran magnitud que puede generar en un país, tal como se muestra la figura, ¿cierto? Daños en las construcciones. Hay algunos edificios que no se cayeron, pero sí quedaron en muy mal estado. Se cayeron algunos puentes, ¿cierto? Algunos pasos niveles de algunas carreteras, ¿cierto? Hubo daños en caminos y estructura abierta. Eso también es otra consecuencia. Son efectos en la sociedad y en la infraestructura. Claro, si hay zonas donde no se puede pasar, no se puede cruzar en auto, ¿cierto? O en micro, o en autobús. O sea, no me voy a poder ir al colegio, o no me voy a poder ir a trabajar, o no me voy a poder hacer lo que hacía diariamente, ¿cierto? Por lo tanto, genera un impacto también en la sociedad, ¿cierto? ¿Qué otros impactos tiene? Incendio debido a roturas de gas. Eso también es muy corriente, ¿cierto? Efecto en la salud y la vida de las personas. Otra consecuencia. Eso es como les comentaba, ¿cierto? Después de un terremoto, es muy difícil volver a la vía rutinaria, ¿cierto? A nuestra rutina, ya algo pasa. Además, que si es un terremoto muy intenso, si es un terremoto de mucha magnitud, probablemente quedemos asustados, y porque después probablemente, es altamente probable que vengan réplicas, si sobre todo hablamos de terremotos altos, de mucha energía liberada, probablemente vengan esas réplicas. Y esas réplicas de nuevo te hacen recordar el momento. Entonces, ¿cómo que andás asustado? Entonces, por eso es que hay efecto en la salud, ¿cierto? Y en la vida de las personas. Ahora, claramente que pueden haber un efecto de salud directamente, como que si algo se te cayó encima, supongamos, ibas justo pasando cerca de un vidrio y el vidrio se rompió, te saltaron algunas kilas, digamos. Claramente que puede tener efectos directos en tu salud, ¿cierto? Pero necesariamente a lo que voy yo es que después de que suceda un terremoto, ¿cierto? Ya nuestra vida cambia, nuestra vida cambia. Y ahí estaríamos entonces con las consecuencias. Ahí estaríamos con las consecuencias. No, esto no. Esta actividad no, sino que les voy a pasar una guía que construí para que ustedes puedan visualizar y puedan empezar a trabajar desde ya. Lo que les voy a preparar la próxima clase, que en realidad es una guía con nota. Voy a volver a repetir lo que dije a un inicio, ya como hay más personas, voy a pasar a la lista porque pueden ir cayendo, digamos, y van quedando desconectados. Recuerden que la próxima, voy a repetir esto, la próxima clase es obligatorio venir porque vamos a tener nuestra última evaluación. Recuerden que no va a ser prueba, no va a ser prueba, va a ser un trabajo, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Están todos bien, estaban todos de acuerdo y felices porque vamos a hacer un trabajo. Y además que ese trabajo necesariamente puede ser individual como también puede ser en grupo, no hay ningún problema. Pero va a ser la última evaluación y yo necesito que me entreguen. Ya les voy a dar el plazo para poder que me entreguen ese trabajo en grupo para poder cerrar sus notas. Antes del, obviamente, que lo voy a cerrar antes del 30. Las 30 tienen que estar emitidas las notas, pero probablemente yo tenga las notas antes. Así que la próxima clase es obligatorio venir para las personas que no están en esta reunión ahora, en esta clase. Por favor, si ustedes tienen comunicación, vía interna, vía WhatsApp o vía cualquier plataforma, por favor, díganle a las personas que no se presentaron hoy ni más o menos a las clases anteriores, que vengan ese día porque es de carácter obligatorio. Las personas que no vengan ese día van a tener problemas con la llegada de su trabajo. ¿El trabajo es aparte de la guía evaluada? La guía evaluada... No, la guía evaluada estoy hablando. Ah, es lo mismo. Es lo mismo. Ah, ya. ¿Sí? Estoy hablando de la guía evaluada. Bien, bien. Gracias por ese detalle saber. Justamente, estoy hablando de la guía evaluada, que también le llamamos guía de trabajo con notas, ¿cierto? ¿Ya? Así que no, va a ser uno. Va a ser uno solo. Uno solo. Sí. No, no quiero que hagamos la mata también, ¿cierto? Porque estamos todos ya estresados, estamos todos con muchas cosas, ¿cierto? Entonces, la verdad es que no quise hacerles pruebas ni nada, solamente un trabajo. Ahora bien. Después, voy a hacer llegar lo siguiente. A ver, voy a hacerle llegar eso. Voy a presentar el PPT. El PPT. Entonces, esto es lo que sería el PPT, digamos. Ya terminamos con este tema de las escalas sísmicas, ¿cierto? Las consecuencias de los sísmoles que los vimos, ¿cierto? Y la próxima clase es trabajo con notas. ¿Se acuerdan? La guía evaluada, como estábamos hablando, ¿cierto? Eso sería el PPT, digamos, ahí viene, voy a anotar acá, lo voy a subir, si es que no lo subió, el 23 de noviembre. Ahí va a ser nuestro último trabajo, digamos, el 23 de noviembre. Y voy a ir a revisar el Classroom para poder subir este asunto del PPT del día de hoy, recordándoles que vamos a tener un trabajo. ¿Ya? Así que voy a subir el PPT de hoy. Vamos, les voy a colocar acá sismos. Voy a colocar acá simplemente sismos, y eso es lo que estamos hablando. Punto PPT. Vistas clases. Además. Envío una guía de ejercicios de muestra. Acá les voy a mostrar la guía de ejercicios que les preparé, son los ejercicios que les hice hoy día, que es solamente para que vean y conozcan cómo van a ser las preguntas de ese día. De hecho, vamos a hacer un par de ejercicios ahora. Entonces, les voy a adjuntar el archivo. Victorio. En el show royal. Primero medieval. Número medio. 16 del 11. Sí. y después añadir el otro archivo es un word entonces lo vamos a publicar y les voy a mandar el link que lo lleva directamente al ppt que vimos hoy día ahí va el chat y además la guía que les voy a mostrar ahora que es una guía de ejercicios que no es necesario que me la mande no le estoy pidiendo que me la mande no es para que me la mande es solamente un set de ¿cuántos ejercicios? de 5 ejercicios y 3 preguntas de desarrollo digamos en donde usted simplemente las va a contestar, digamos, le va a hacer como práctica pero como les digo no es necesario que me las mande ¿ya? ya algunas personas la pudieron ver aquí está ¿se ve la guía de sismos? sí esta guía sismos ejercicios en clases esto es para que justamente lo veamos ahora en clases pero ojo que esto no es necesario que me lo envíen esto no es tarea ni nada esto es solamente una muestra de las preguntas que les voy a traer la próxima clase con la guía evaluada ¿ya? van a ser muchos más ejercicios no van a ser 5 ejercicios van a ser más ¿ya? no sé cuántos pero van a ser muchos más ejercicios y las preguntas de desarrollo también ¿ya? fíjense en la primera pregunta fíjense cómo es el calibre de las preguntas dice según el modelo estático la tierra se divide en capas caracterizadas por su diferente composición química y mineralógica minerales ¿cierto? Víctor desea colocarle el nombre a una de las capas de las cuales solo le falta el número 3 entonces por los datos entregados de la figura la capa número 3 ¿cuál es? ¿a qué corresponde la capa número 3? ¿al manto? el manto el manto entonces claro esto son preguntas prácticamente de reconocimiento ya reconocer lo que hemos estudiado hasta el momento además de las dos par de preguntas que le hice en el PPT ¿se acuerdan? el de Julio Berne que iba al centro de la tierra el de la pregunta de la escala la escala sísmica también esas son preguntas que pueden salir por preguntas parecidas a esas ¿ya? así ya sucesivamente la idea es que usted lo realice ya trabaje a conciencia ahora ¿ya? ¿ya? esto les va a quedar entonces como tarea de clase ¿ya? y si tienen alguna duda o consulta o algo no les quedó claro de alguna pregunta por favor me escriben mediante Zoom o escriben al email que voy a anotar a continuación física royal algunos ya lo tienen la mayoría ya lo tienen física royal arroba gmail.com física royal arroba gmail.com ¿ya? entonces les voy a dejar este ejercicio para que lo realicen ahora ¿ya? que lo hagan a conciencia no es necesario que me lo manden ¿ya? les voy a dar esto el tiempo que queda de la clase son 20 minutos hasta las 3.20 estábamos prácticamente para que lo hagan usted en su casa a conciencia ¿ya? y si tiene alguna duda usted me puede decir profesor ¿sabe qué? mire les voy a enviar mis claves por ejemplo si usted dice que la 1 es la A la 2 es la E por ejemplo la 3 es la C y así sucesivamente profesor ¿me puede verificar si estoy bien? y yo le respondo digamos sí ¿sabes qué? tienes todas correctas o ¿sabes qué? te equivocaste en la tercera o en la 4 y te voy a decir cuál es ¿ya? así que esa es la idea que se note también que usted está estudiando esto es también para poder estudiar y también para poder prepararse ¿cierto? para la próxima clase que van a hacer un trabajo en grupo ¿queda claro lo que tienen que hacer jóvenes? ¿queda claro lo que tienen que hacer? no hay dudas ¿sí? ¿los demás están ok? ¿sí? no profe ninguna duda perfecto gracias entonces voy a verificar la lista que van a hacer perdiendo más queforma aquí ¿viste? ? no terms 받 ah cad y Gracias. 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 ¿Ya? Así que, ahora los dejo trabajando. ¿Alguien, alguna pregunta, alguna consulta? No, profesor. No, no. Ok. Recuerden, este trabajo no es necesario que me lo mande. Ahora, si usted quedó con dudas y la verdad es que tiene como un cierto cuestionamiento a lo que respondió, escríbame, escríbame, conversemos por Classroom. Así que, vamos a dejar la clase hasta acá, jóvenes. si ustedes hacen este trabajo con ciencia, y estamos hablando internamente recuerden por favor, decirle a sus compañeros que vengan ya obligatoriamente el 23 de noviembre, el próximo lunes porque vamos a hacer este trabajo con notas la última nota del rato ¿ok? sin más preguntas dejamos hasta acá Juanes la clase ustedes siguen trabajando y me escriben en forma interna nos vemos chao profe chao profe que tengan una buena tarde, muchas gracias de nada, nos vemos, buena tarde también chao chao